Hola amigos de youtube yo soy Arvair y hoy les voy a ayudar con otro tutorial de como reparar un error muy sencillo que es de que la pantalla esta en negro y les sale un cuadrito que dice out of range que significa que esta fuera de rango o fuera de hercios o fuera de resolución o lo que sea dice out of range y en algunas pantallas pues nada mas va a salir estático aquí el logo out of range o si no va a estar cambiando para aca para aca para aca y pues bueno busque soluciones en youtube y en google y salen puras estupideces de que con f8 bueno pues a muchas personas que tengan un equipo a lo mejor un poco viejo o con windows xp o vista o algo asi desfuncione pero en mi caso no me funciono tengo windows 10 tengo pues vaya una computadora por como decirlo medio moderna o no se como decirlo pero pues bueno tengo una motherboard que pues es de es de es de esta generacion como quien dice y no me funcionaron esas soluciones a mi yo lo acabo de solucionar pero ustedes les van a imaginar que dice out of range aqui y yo voy a lo que voy a hacer es reiniciar el equipo para enseñarles bien lo que hice lo voy a reiniciar alli ya lo estoy reiniciando y les voy a enseñar como solucione como solucione ya mi problema desde aqui les va a salir aqui les van a salir unas opciones ahi abajo ustedes le van a dar a la que a la que las lleve a la bios algunos sf10 algunas sf9 algunos otros sf11 en mi caso es sf2 cada motherboard diferente o de diferente marca va a ser una tecla diferente pero debe de ser una de estas 4 que les digo f2 o f8 o f9 o f10 ya en otros casos es f11 o f12 pero ya todas las demas fs no cuentan bueno pues ya estando aqui pues yo me voy a ir a como aqui no te sale la opcion para poder arreglar este error yo me voy a ir al advanced mode pero vamos ustedes tienen que irse mas o menos a algo similar pues luego estando aqui me voy a ir a donde dice security ahi ahi donde dice security ya despues estando aqui en security aqui dice algo que dice secure boot secure boot osea inicio seguro y aqui dice secure boot keys pero esto pues solo sale como es lo que dice que va a limpiar las las llaves de seguridad de inicio bueno pues a ustedes les va a salir probablemente les tiene que salir disable le damos enable luego le damos aca en exit save changes and exit simon simon y le damos aqui que yeah y ahi es cuando ya va a aparecer va a aparecer el de este de cargando porque antes no aparecia salia solo el de este de asrock ahora sale el de cargando y tu vas a decir yeah mi error se soluciono me voy a suscribir al canal de este tipo y hasta la proxima